Muchas zonas de estacionamiento con boleta y áreas prohibidas para estacionar prácticamente no se distinguían en San Isidro de El General. Por esa razón, la Municipalidad de Pérez Celedón adquirió en primer lugar una máquina especial para realizar la demarcación, con los recursos del extinto Consejo Local de Seguridad Vial. Ya con la máquina, este año se destinaron 7 millones de colones para llevar a cabo la remarcación de las líneas blancas y amarillas. Estos recursos provienen de la misma venta de las boletas de estacionamiento. Con los recursos del COSEBI, cuando existía el COSEBI, porque la ley lo derogó, se tomaron recursos para comprar una máquina que nos permitiera demarcar este tipo de zonas. Entonces, ya contamos con la máquina, ya contamos con la pintura y lo que estamos haciendo básicamente es remarcando. No estamos creando zonas nuevas de estacionamiento con boleta o de zonas amarillas, sino que estamos dándole color a las que habían sido desteñidas ya por el paso del tiempo. Entonces, eso es lo que estamos queriendo, actualizando un poco la pintura, por supuesto que dándole una mejor cara a la zona urbana de nuestro cantón y también dejando bien claro cuáles son los lugares de estacionamiento y cuáles no, para que no hayan confusiones a la hora de la aplicación. Los trabajos comenzaron hace casi un mes y podrían tardar unas cuatro semanas más. Se va por zonas de acuerdo a nuestras posibilidades. En este caso ahora que están empezando algunas lluvias, entonces vamos a detenernos y vamos a seguir trabajando, si Dios lo permite, los próximos días. ¿Cuánto se está invirtiendo en el proyecto? Bueno, lo que nos ha costado la pintura, porque la máquina nos costó, la máquina la compramos hace varios años, como le digo, con el Colosé, el año pasado específicamente. Este fue un proyecto que costó que saliera, pero salió. La intención es que con esta pintura las zonas se distingan bien, para que los conductores sepan dónde pueden o no estacionarse. Creo que es importante que quede claro dónde podemos y dónde no, para que no hayan quejas a la hora de, si yo como conductora me estaciono en una zona amarilla, después no puedo quejarme de que se me hace una boleta, o busco como conductora los lugares donde sí puedo, donde puedo comprar mi boleta también. ¿Y eso es parte del reordenamiento vial? Sí, claro, yo creo que tenemos mucho por hacer en ese tema y eso es parte de, un esfuerzo que se está haciendo importante para lograrlo. El proyecto es parte del reordenamiento vial de la ciudad.